¡Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les soy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de BobbyTV que aquí, como siempre decimos, apenas empieza. A mis amores, sin lugar a dudas, nuestro querido Camilo tiene a todos sus fanáticos sumamente emocionados y es que hasta hace poco Camilo anunció el título de su nueva canción, la cual llevará por nombre Ropacara. La misma se estará estrenando este lunes 18 de enero. La verdad es que esta canción de por sí y seguro va a dar mucho de qué hablar. Cabe destacar que Camilo había dicho que esta canción en parte o el video lo dirigió su esposa Eva Luna y dejó uno que otro pedacito del mismo. Veamos. Bueno, mis amores, esos fueron unos pequeños vídeos cortos que Camilo compartió en su cuenta de Instagram sobre el video original de su canción, su nueva canción Ropacara que nos tiene a todo el mundo sumamente emocionado por escuchar esta canción, que de por sí ya de seguro es todo un éxito, como las demás canciones que Camilo nos regala tan bonita y llena de amor. Y aún más porque el video de esta canción en parte, Camilo habría dicho que lo dirigió Eva Luna. Bien sabemos que Eva le ha dirigido otros vídeos a Camilo, como es el caso de Titanic. Esta canción tan bonita que Camilo canta al lado de Cani García y también se le dirigió al video del mismo aire, en este caso Rimmis, al lado de Pablo Alborán. Y vamos a ver entonces qué nos trae Camilo con esta nueva canción. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios al respecto de mi parte. Eso ha sido todo por ahora. Suscríbanse, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.